La verdad que venimos bastante conformes, porque se va tomando una forma esto que era por ahí muy lenta y la verdad que viene a paso agigantado, rapidísimo, con la gestión municipal, con el circuito en el predio La Pastora. Después de tanto tiempo de haber ido y vuelto con papeles con Carlos Manzanares a La Plata, la verdad que estamos muy esperanzados, ya ahora estamos con la resolución de lo que es precisamente la personería jurídica, así que de la mano de Rodo Torres, que nos está asesorando hace tiempo, la Asociación Pebo Agencia del Deporte Motor, que así se denomina lo nuestro, del automovilismo, viene bien. Y bueno, ahora con la gestión del circuito, la verdad que es muy entusiasmado. ¿Podemos hablar de plazos? ¿Hay días, fecha programada? No, lo que podemos hablar de plazos sí, en cuanto a lo que va a salir publicado en el matutino local, tres días, que así lo solicita la personería jurídica, es lo que va a ser una amnistía general de socios, una designación de una comisión, la estructura completa va a ser, así que no sabemos si por un año más o por dos, y la idea justamente es seguir al día, tenemos 30 días a partir de los tres de publicación, 30 días más para volver a tener los papeles que van a ir a La Plata para, bueno, justamente confirmar que está todo en condiciones. Y con la idea de hacer carreras están todos muy ansiosos, pero la idea justamente es que sea muy a conciencia esto, porque no por la ansiedad de querer realizar carreras no podamos terminar de lograr el piso, que bueno, obviamente saben que es muy buen piso, muy buena tierra, que Conrado, que es el ingeniero que está a cargo de esto, está haciendo muy buen trabajo, es un chico que conoce el tema porque compitió en karting, así que sabe bien de lo que está desarrollando allá, hay muchísimos entusiastas que si fuese por ellos quisieran hacer la carrera el mes que viene, ahora no tenemos las máquinas por una semana o dos, según me lo dijo Víctor Hugo Fabiano el domingo pasado, así que consideramos que en lo breve vuelven las máquinas a trabajar, se va a trabajar en dos etapas, lograr el circuito del autódromo para luego continuar con el kartódromo y moto, moto espigua y limitada. Luego seguimos con el tema del predio, lo que serían instalaciones, la parte de edilicia, sea baños, fogones, accesos, que el acceso quedó muy bien, ustedes lo han mostrado, lo ancho que ha quedado, lo lindo y bueno, la idea es justamente que el público esté cómodo, nosotros somos un público que llevamos mucha gente, entonces hablamos de que tenemos que brindarles esas comodidades, que todo el predio es grande y que la familia tenga por ahí baños en diferentes sectores, así que, pero bueno, eso ya no nos corresponde a nosotros, sino a la parte municipal. Interesante cuando mencionás las tres especialidades y de ahí también el nombre, ¿no? Deporte Motor, saliendo exclusivamente de lo que es automovilismo. Sí, aparte dejame agregar también que la municipalidad, por lo que nos dijo Pablo Zurro y por lo que los colegas de ustedes en un programa automovilístico deportivo estuvieron anunciando con una nota de Pablo Zurro, es que la idea es que sea para la familia, porque cuando uno va a ingresar, lo que figura en el proyecto es que cuando uno va a ingresar al predio La Pastora se va a hacer una plazoleta, también va a haber una cancha de fútbol, entonces la intención es usarlo cuando no hay competencia, usarlo para la familia que quiera recrearse ir a comer un asado, usar las instalaciones, también hay otro proyecto cultural que habla de poder hacer algo del museo, así que está muy bueno que se puedan fusionar varias actividades dentro de ese predio que tantos años estuvo parado o explotado para otros fines y ahora va a ser algo recuperado para Pebajó, que hoy nos toca a nosotros, estar en esta comisión directiva que vuelvo a agradecer a todos los muchachos que firmaron cuando en ese proyecto tan alocado con Luis Changazo decidimos ir por la pista de karting, nosotros empezamos por el karting porque cuando mis nenes corrían íbamos a probar al acceso a aeródromo los motores para ir a correr y Pebajó nutre de pilotos a tres categorías hoy y no tener una pista pareciera una burla porque en realidad Pebajó es el que más automovilistas tiene, pilotos tiene y no tener lo nuestro es una vergüenza, entonces cuando empezamos hace cuatro años atrás con estas gestiones era lejísimo el proyecto y hoy ver esto la verdad que te entusiasma, en el medio quedó gente que nos ayudó a difundir como Juan Carlos Maccheroni, como el viejo Rossi, hoy tratamos de hacerlo con todos los medios periodísticos y la verdad que agradecido porque la idea justamente es que esto tenga muchísima difusión, queda entre medio ver cuándo, que calculamos que en agosto, septiembre, octubre la inauguración, queda ver con qué categoría lo podríamos hacer porque ahora empieza una puja, no es cierto, aquellos pilotos que participan en lo que es el sudoeste que quisieran traer su Fórmula 1 a correr acá, los pilotos locales que están con la Fórmula Renault, quedan los chicos del centro, queda la CRAS, que hoy la CRAS digamos que es local, entonces habría que ver con quién se va a inaugurar, lo importante es que se inaugure, lo importante es que el piso responda, lo importante es que la gente se acerque, que la familia vuelva después de tantos años a ver en nuestra ciudad el automovilismo que va a hacer trabajar el comercio local, estaciones de servicio, hotelería, pensiones, comercio y pareciera que no pero lo vivimos nosotros como participantes de las categorías de auto, lo que uno gasta cuando va a otra ciudad, sé que queda lejos, son 17, 20 kilómetros, pero también tenemos un proyecto que sería el día de competencias, ver la posibilidad de contratar colectivos para llevar a la gente, la gente que le gusta se acerca por medios propios, pero la idea es que el día de inauguración tiene que ser muy resonante, tiene que quedar en la historia del automovilismo de Pebajó como resurgiendo el automovilismo pero teniendo un circuito propio de Pebajó, no como el que tuvimos anteriormente que no pertenecía al pueblo y que de hecho peleamos por tratar de volverlo a tener y nunca tuvimos respuesta, pero bueno, hoy es esto, el futuro este hoy es presente y muy contento, la verdad es muy contento.